Gracias Marisa, y continuamos con más información, señores, una gran voz y un gran talento es María del Sol y bueno, después de tantos años de carrera artística, lo celebra cantando en el Musical Mentiras en estas 3.300 presentaciones, entregando una placa, pues como festejo. Y entre otras cosas, el Musical Mentiras podría venir a nuestra ciudad próximo diciembre. Son 55, hay que disfrutar una historia divina.